El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Grande invitó a los habitantes a crear conciencia sobre el uso y manejo del vitalíquido. El titular del sistema, Roberto Martínez Ortiz, afirmó que en Río Grande no hay deficiencias en el abastecimiento de agua como ocurre en Fresnillo, donde se hace por tandeo en las viviendas, por lo que los usuarios del municipio deben entender la importancia de no desperdiciarla. Por la probabilidad de que en un futuro haya escasez de agua, es indispensable que se comience a moderar el consumo y desperdicio de los hogares, pues podremos estar en las mismas condiciones que en otros lugares, externo el funcionario. Roberto Martínez agregó que por el momento, en Río Grande, no se han presentado problemas de falta de agua, pero se puede observar que cada vez llega con menos presión a las viviendas, lo que debe ser una señal de alerta para los usuarios. Explicó que tan solo 1% del agua es apropiada para el consumo humano y los matos acuíferos cada vez son más escasos. Denuncia Ciudadana.